¿Qué es el Fiscal General de la República? Que busca la autodeterminación sin ningún tipo de injerencia extranjera para la resolución de nuestros asuntos internos. Por lo tanto es un deber no solamente de nosotros por el cargo que podamos tener sino como ciudadanos. Lo estamos haciendo también como ciudadanos de esta patria que queremos la paz. Que estamos en contra de una guerra. Que estamos en contra de que se use pretextos subalternos como las llamadas ayudas humanitarias que al final traen es desolación, destrucción, exterminio de hogares puesto que ellas vienen acompañadas de buques de guerra, de aviones militares que bombardean, de soldados que masacran. Por lo tanto pues es un paso adelante de manera pacífica con nuestra firma para alentar a que Venezuela en medio de cualquier dificultad resuelva sus asuntos internos a través del diálogo, a través del debate como no solo lo auspicia el Estado venezolano y los poderes públicos nacionales sino también países amigos de nuestro país que han dado un paso al frente en esta materia. Muchas gracias.